Lo único que sé que estaba es que estaba tomando mate, escuché un disparo y la mujer vino y me golpeó en la puerta y me dijo al que raro, le dieron los tiros y salí corriendo y lo vi sentado con los tiros en la cabeza. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que no haga justicia? Así como aguantaron mi hijo, ¿cuándo más acá en este barrio? Todos se tapan, nadie dice nada, los vecinos no hablan, tienen miedo. Mi hijo trabajaba en la planta de resuido, iba a trabajar al basural como cualquier niño de acá. Mi hijo no era un santo, pero no tenía maldad, no tenía problema con nadie acá. ¿Le robaron algo? No lo sé. ¿Los conocía? ¿Vos sabés si los conocía a estas personas? Sí, todos los conocían y todos los que estaban ahí saben, saben. ¿Y por qué no dicen las cosas como son? Que así como les pasó a mí, les puede pasar a cualquiera otra. ¿Y por qué vivimos en un barrio? ¿No lo imaginas? Porque trabajan en la planta de resuido, somos unos mugrentos. No, somos seres humanos y también necesitamos justicia.